Y por lo tanto aquí estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial Hace... Bueno, espérate, voy a ir a verlo Un año, hice estos musicales de IT Te dejarán fascinado Ha pasado un año, va a salir la segunda película de IT Por lo menos aquí en España sale hoy Así que pensé, dicho, oye, ¿por qué no tenemos una segunda parte? Pero ahora en vez de Musical.ly, pues TikTok de IT Eh, no me miréis el pelo porque es que estoy recién duchado Y el pelo pues está en plan, a lo loco En plan, wow, y no puedo hacer nada, absolutamente nada Así que tengo muchísimas ganas de ver TikTok De Perry Wise, así que Estos TikTok preparados, agarraos A vuestras sillas, a vuestros sillones Si estás tumbado en la cama, agárrate a la cama Porque dan mucho miedo Ahí está la vela de los likes Vamos allá, vamos a ver estos TikTok De miedo de IT Wow, la verdad que el maquillaje está Impresionante, eh Este me ha cagado un poquito, la verdad No voy a decir que no, me ha pegado un sutito Bueno, la verdad es que Las lentillas esas molan un puñado, eh Hombre, estas chicas se meten en el papel bastante La verdad es que se mete, se mete, se mete en el papel Está más miedo a la música Bueno, pero esta chica jugando en TikTok Ha hecho de Perry Wise, por favor Dímelo Si yo creo que sí, de verdad Bueno, esta chica se va a maquillar, ¿no? Me ha cagado Otro que me ha cagado, de verdad Por favor, ¿qué haces ahí con la mano? Bueno, qué chulo, la verdad es que está bastante bien Está bien Ha dado un susto Sí, bueno, eso estaba bastante bien A ver, la verdad es que el asiático, muy bien, no actúa, ¿vale? Porque no sé si es que tiene miedo o le va a meter una llave De ahí de karate Y este ya ni se maquilla, este dice, bueno, yo ya he de miedo con mi cara Eh, ¿ha dado miedo? ¿Ha dado miedo? Pero, ¿y esto qué haces, por favor? Este se me ha puesto los pelos de gallina, de verdad O sea, los pelos de gallina no, la piel de gallina Porque los pelos de gallina, la gallina tiene plumas No se pueden transformar los pelos en plumas Vamos a ver este Bueno, ese ha sido un poco rarito, la verdad A ver, la gente se da un poquito la cabeza Uno con maquillaje y otro con filtro, ¿no? Con un filtro Bueno, la verdad es que el filtro mola, ¿eh? Wow, está chulísimo, ¿eh? Este maquillaje está chulísimo Ya vas a ver este Me va a pegar un susto, lo estoy viendo, de verdad Bueno, bueno, bueno El de la izquierda está muy burrado, ¿no? Bueno, ya ha vuelto la chica, ¿sabes? Estas chicas, si no vuelve, no está contenta Se ha metido en el papel Se ha metido mucho en el papel Es que se ha metido, se ha metido ahí a tope de power Se ha metido, se ha metido, se ha metido Y no hay que la saque Vamos a ver este Vale, tiene el globo de... ¿Qué es esto, por favor? Me ha cagado, la verdad es que me ha cagado otra vez Amigo, te asustas, por favor, no ¡Dos! Oye, que nos mola, ¿no? ¡Dios! ¡Dios! Se me ha puesto... Se me ha puesto la piel de gallina Chacho, que mal rollo da esto Esta chica tiene que volver Es que esta chica vuelve, vuelve No quiero estar sola Podemos jugar siempre Oh, nunca 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 ¿Vas a venir a jugar conmigo? Por favor No quiero estar sola Podemos jugar siempre Nunca 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 No No sé cómo lo ha hecho Muy guapo, la verdad Está muy guapo ¿Quieres volar también, Georgie? No supongo tomar cosas de los extranjeros Oh, bueno, soy Pennywise La danza Ahora somos extranjeros ¿No? ¿Esto es de TikTok? Es como entre miedo y felicidad, ¿no? Es como... Ah... Así... Ahora esto es Walking Dead, ¿sabes? Hemos vuelto a Walking Dead Oh... Oh... Es gracioso, ¿vale? Porque... Están ahí, ¿no? Bueno, a esta chica le gusta, ¿eh? Hacer este tipo de TikTok Que maquillaje más chulo, ¿eh? Bueno, bueno, bueno ¿Y esto? Después de ver este... Este maquillaje Yo ya no quiero ver más Porque es que a mí esto es... ¿De qué es? De... ¡Ya está! ¡No quiero ver más! Gente, si te ha gustado este vídeo A poner este vídeo con un pedazo de like Suscríbete para más Si queréis una segunda parte de IT y tal Pues... Traeré más Porque ahora que seguramente salga la película Pues mucha gente subirá más cositas de IT Y tengo ganas de... De vídeo reaccionar Así que... ¡Súper like! Suscríbete al canal Sigue mi Instagram Que es el nombre de mi Instagram Suscríbete para llegar a los dos millones Que falta poquísimo Y un beso, un abrazo Un te quiero y un adiós Y hasta luego chau ¡Eh! Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero los otros siempre disfrutamos Suscríbete 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 Suscríbete